Muy buenas, chavalada, gente, pipo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal, yo soy Zemtex. De los autores de claves, trucos, consejos y estrategias para triunfar en The Division, ahora llega claves, trucos, consejos y estrategias para triunfar en The Division 2. Este es un vídeo genérico y general, y poco a poco iremos profundizando en algunos aspectos. Todo tiene vigencia el día en el que se sube el vídeo, si posteriormente hay cambios, evidentemente no puedo modificar el vídeo. Hace algunos días hemos empezado con la personalización visual de la interfaz, entre otros aspectos, y ahora entramos ya en lo que es el juego en sí. El creador de personajes es el primer contacto con el juego, o el segundo, o el tercero, o el quincuagésimo. Quiero decir, que por muchas veces que se intente, y aquí hablo por experiencia, nuestro personaje gana únicamente a distancias cortas. Pero el aspecto general, una vez dentro del juego, es el de Mátame Camión. Esto pasaba con los pocos personajes y personalizaciones que tenemos en el primer juego. Ahora la historia se repite, pero tenemos más posibilidades. Lo que creamos al principio va a tener poco que ver con lo que tenemos dentro del juego, al menos respecto a la cara, y sin contar con el modo foto, que de nuevo, gana a distancias cortas. Por suerte dentro del juego, tenemos muchas formas de maquillar y ocultar estos monstruos de la creación. Para los jugadores nuevos en la saga, o para los veteranos que queráis hacer memoria, es posible leer los informes que se desbloquean al principio del juego. Hay tres categorías diferentes en la pestaña Mundo. Ahí se puede saber qué pasó en Nueva York y conocer algunos personajes clave de la historia. La máxima que aconsejé con The Division cobra más fuerza que nunca en The Division 2. No corras. Camina. Ve trotando. Cambia de ritmo. Párate a oler las flores. O acariciar las gacelas. Lo que quieras. Pero no corras. Como en todos los juegos, hay un principio y un final. Un origen y un destino. Pero en The Division 2, la recompensa está en el camino. En el viaje. En la exploración y en el descubrimiento. En la historia de la libre la tortuga, gana la tortuga. Sé tortuga y en The Division 2, ganarás. El camino de la tortuga empieza antes de la primera misión en Washington. El juego nos distrae de algo importante y nos fuerza a que cumplamos con el primer objetivo antes que cualquier cosa, pero dentro de los límites que nos permite el juego en ese momento. Tenemos muchas cajas y cofres por abrir, con cosas que nos parecerán tonterías, pero que no lo son. Y con equipo. Y con armas. Si por lo que fuera, quisiéramos ir directamente a completar la primera misión, recordad que todo lo que hemos pasado por alto sigue ahí fuera, por debajo de la Casa Blanca, mirando al mapa. Pero también, muy importante, por debajo del nivel del suelo. Bajo tierra. Exploradlo todo. Sin dejar el punto anterior, es perfectamente posible ir a todo. Prisa y llegar al nivel 30 al terminar la campaña. Pero es posible terminar la campaña sin haber alcanzado un nivel 30. Si eso ocurre, no se tiene acceso al contenido de fin del juego. Y habrá que realizar acciones que en su momento se nos pusieron en bandeja y no realizamos. De hecho, a día de hoy hay jugadores liebre quejándose de que hay un fallo que no les permite entrar en la zona oscura cuando alcanzan el nivel 10. Bien, no existe tal fallo. Les falta hacer misiones secundarias muy concretas. Pero estando en el máximo nivel, el saltarse paso se nota mucho más y tendremos que realizar actividades de principiante. Seremos liebres agotadas, que no pueden llegar a la meta y mientras, las tortugas nos adelantarán. La clave está en combinar lo que nos va desbloqueando el propio juego. Si vais a pie en vez de utilizar los viajes rápidos por el camino entre misiones, haréis gran parte de lo demás. Materiales, misiones aleatorias, puntos de control, caídas de suministros, etc. Puede llegar a un punto en que el botín que obtengamos se nos quede corto y que las actividades que vayamos realizando ya no nos den experiencia. Esto puede utilizarse como señal para saltar a las siguientes misiones de historia, proyectos o lo que tengamos pendiente. El mapa de Washington está repleto de... bueno, repleto de absolutamente todo. Desde gafas oxidadas hasta diamantes, pasando por ropajes viejos, anillos de compromiso, cuerdas de cáñemo o tazas de café, mucha agua y mucha comida, entre otros. Recogedlo todo, convertidos en un mercadillo ambulante, porque la recolección de baratijas solo nos trae beneficios. Nos harán dinero si las vendemos, y experiencia u otros objetos si por un casual nos encontramos con un grupo itinerante que necesita algo de lo que llevamos encima. Y respecto a lo que llevamos encima, el único vínculo entre personajes es el alejo. Prácticamente no se comparte nada, ni materiales, ni llaves, ni baratijas, con algunas excepciones. Equipo sobrante, rompemos o vendemos. Tarde o temprano vamos a necesitar piezas que nos proporciona el equipo que rompamos y dinero que nos proporciona el equipo que vendamos. No hay una regla fija, pero teniendo en cuenta que en el juego nos caerá más equipo que armas, y que fabricaremos más armas que equipo en la mayoría de los casos, mi recomendación es que en cada ronda, por así decirlo, vendamos equipo y rompamos armas, y en la siguiente ronda al revés. El plan B pasa por guardar todo el equipo que vuestro ritmo de juegos permita en el alijo. Cuando tengáis la ventaja de conseguir materiales raros y rompáis todo lo que habéis guardado, entenderéis por qué. Pero atención, si rompéis y tenéis el espacio de almacenamiento lleno de materias primas, no recibiréis nada. Por cierto, tened recompensas en forma de material variado, entre otros en Ubisoft Club. Quemad los puntos para haceros con estos extras, no solo porque son útiles en el juego, sino porque ahora los puntos Ubisoft caducan, como os he recordado varias veces. Hay otro motivo para guardar todo lo que podamos, y es que hay equipo con modificadores. Al llevar algunas piezas al mismo fabricante, o con la misma marca, obtendremos bonificaciones extra. Hay una cantidad considerablemente grande de marcas y fabricantes, y muchas bonificaciones resultantes, por lo que tendremos que acumular muchas piezas hasta conseguir alguna buena combinación. Que nadie se extrañe si se pasa a un color de mejor calidad, para entendernos, de verde a azul por ejemplo, antes de completar ningún conjunto. Es bastante habitual, y ojo, porque en algunos casos, las bonificaciones se pueden modificar. Sin dejar los dos puntos anteriores, en ocasiones nos pedirán piezas de equipo para completar proyectos, que son los eventos de misión paralelas a la historia. No nos pedirán este tipo de pieza, de este nivel y con estas características. Simplemente nos pedirán o unos guantes, o una mochila, pero eso es todo, sin más detalle. Si de vez en cuando guardamos piezas de equipo que ya no usemos en el alijo, nos ahorraremos un tiempo precioso a la hora de completar este tipo de misiones. A menor calidad de la pieza, menos y peores piezas nos dará si la rompemos, y menos dinero nos darán si la vendemos. Pero a los de los asentamientos les da igual la calidad del objeto, mientras sea del tipo de objeto que piden. Sin dejar los tres puntos anteriores, a veces para completar la fabricación de alguna pieza, es necesaria una pieza homónima, por lo que a veces es recomendable echar un vistazo para ver qué es lo que se necesita para conseguir una pieza mejorada. Sí que es cierto que esto ocurre a partir de cierto nivel y con cierto recorrido en el juego, pero es importante tener presente que no todo se basa en piezas. Se basa en piezas, en dinero y en otros objetos similares, pero desafortunadamente no podemos guardarlo todo en plan por si acaso. Sin dejar los cuatro puntos anteriores, hora de cobrar. Como los viajes al cuartier general son frecuentes, es cuando solemos hacer limpieza de espacio de almacenamiento, de fabricación de piezas, de venta de objetos, de rotura de equipo, etc. Así que el orden de las rondas, por así decirlo, en vista a los tres puntos anteriores, debería ser Primero, los puntos de control, porque lo que nos piden los jefes de estos puntos de control, nos lo cambian por experiencia. Segundo, los asentamientos, para completar los proyectos que nos piden objetos de equipo concretos. Tercero, la estación de fabricación, para ver si podemos fabricar equipo con características especiales. Y por último, la rotura, o bien en su lugar, venta de equipo sobrante. Habilidades y ventajas. El desbloqueo de habilidades y ventajas está supeditado a la tecnología SHD. A esta tecnología se accede desvelando las ubicaciones al desbloquear los pisos francos de cada zona, pero la que cuenta para desbloquear habilidades y ventajas está vinculada a misiones clave de la historia, por norma general. Hay que medir mucho cómo se usa esta tecnología porque a veces el ansia por desbloquear algo por un punto puede que no nos sirva de mucho, pero este punto, junto a otros, puede mejorarnos dramáticamente otros aspectos de nuestro personaje. El desbloqueo de ventajas debe ser una cadena sostenible, de manera que subamos todos los beneficios de forma equitativa. Es decir, por ejemplo, es absurdo desbloquear todo el espacio de la mochila nada más empezar porque no vamos a usar toda su capacidad, como tampoco conviene desbloquear todos los tipos de accesorios porque tampoco vamos a tener todas las armas compatibles. En cambio, sí que puede ser interesante desbloquear la cantidad de piezas de escudo que podemos llevar, o la cantidad de granadas, o la cantidad de objetos fungibles que podemos llevar encima, como agua o comida. Cuidado con esto porque los puntos de control cuentan sus necesidades de 100 en 100, y alcanzar estas cifras no solo puede suponer el completar parte de un proyecto o una zona, sino que finalizar estas actividades puede hacerse muy pesado si nuestra capacidad de carga es solamente de 25 o de 50 unidades. Habilidades. Cuando se va en grupo debería ser lógico que cada miembro del grupo tuviera unas habilidades pensando en las que llevan los demás, para tener la mejor combinación de grupo adaptable a todas las situaciones. Pero hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos, lo que desbloqueamos los jugadores al empezar es casi siempre lo mismo, el dron de cura y la torreta ametralladora, y no necesariamente por este orden. Una habilidad muy útil y poco usada al principio es la de la colmena. Puede curar a otros, podemos usarla para curarnos a nosotros mismos, y no se puede derribar al estar en cobertura, porque no vuela. La colmena puede ser crucial si el dron de cura del compañero está en enfriamiento, o ha sido derribado. Un bonus, si tenemos una habilidad activa pero ya no la necesitamos, manteniendo pulsada la tecla o botón de su despliegue, cancelamos esta habilidad. De esta forma, el enfriamiento empieza antes, y antes tenemos disponible otra vez esta habilidad. Los puntos de control son una excelente fuente de experiencia y equipo, no solo en cuanto a experiencia eliminando enemigos, sino en forma de experiencia obtenida, por lo que necesitan los jefes de estos puntos, y sobre todo, por la cantidad de botín al que accedemos cuando hemos conquistado este pequeño territorio. Los puntos de control deberían ser las primeras actividades que hacemos a medida que nos aparecen en el mapa. Y sí, hay que pasarse por estos puntos conquistados de vez en cuando, si queremos experiencia extra. En combate, el entrar como un elefante en una cacharrería no es factible. Hay que estudiar el terreno, ganar una posición elevada si es posible, y tener presente que los enemigos, a menudo, intentarán flanquearnos. Una torreta ametralladora puede frenar en gran medida el flanqueo por uno de estos costados, pero en cualquier caso, el quedarse fijo en una misma cobertura no suele ser una buena idea. En ocasiones, el disparo a ciegas, es decir, si ir a apuntar y por encima de la cobertura, puede ser suficiente o incluso salvarnos la vida. El prestar atención a las frases de los enemigos puede anticiparnos qué es lo que van a hacer a continuación. Por otra parte, tenemos una ventaja añadida frente a los enemigos de élite. Los blindados flaquean por su cintura y se les fuerza a recargar. Los granaderos más de lo mismo, y si somos certeros, estallan saltando por los aires. Pero en ambos casos, cuidado, porque pueden cambiar de arma. Luego, a veces los enemigos que van cuerpo a cuerpo pueden abatirnos de un porrazo, literalmente, si estamos recargando. Nosotros también tenemos ataques cuerpo a cuerpo, como en el primer juego. La salud y la armadura se recarga por sí sola al final de cada combate. Puede que no sea necesario regenerar estos estados a la mínima de cambio, sobre todo en la recta final de un combate. Finalmente, una pequeña tontería que mola. Si pulsamos alto y seguidamente pulsamos alto otra vez, manteniéndolo pulsado, o seguidamente pulsamos la teca de entrar en cobertura, nos deslizaremos sobre algunos vehículos por la parte del motor, a menudo, pero no siempre. Una lástima que no podamos hacer eso en el suelo cuando nos acercamos a una cobertura. De momento. En fin, con esto creo que ya tenéis las bases para sobrevivir tranquilamente en Washington y alcanzar el nivel 30 con seguridad y tranquilidad. Poco a poco iremos profundizando en otros aspectos. Os recuerdo que suscribirse es gratis y que ayuda mucho. Ah, y que en directo solemos probar todo lo que posteriormente pasa a ser una guía de trucos y consejos. Eh, ahí lo dejo. Columna de comentarios. Como siempre a vuestra entera disposición, gracias por ver el vídeo y seguir esta serie. Nos vemos otro rato. Hasta ahora.